hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo de old school runescape y este vídeo ya se lo pueden imaginar es por el que todos estamos esperando la gente que tiene la ropa de cristal y es para cambiar la ropa de cristal de color faltan solamente cuatro minutos y vamos a estar juntos hasta que ya saquen esa cosita hermosa y miren esto mi gente qué hermoso se ve esta armadura rojo negro y lo único que tienes que hacer es lo más fácil del mundo y traje bastante dinerito para mostrarlos a ustedes que lo que tienes que hacer primero va a preferidas en este lugar en frente del portal hay una casita que se llama clothes shop tienda de ropa y una vez aquí puedes ver miren eso en negro rojo que colores más hermoso se puede poner en este armadura de cristal entonces vamos a ir y ponérselo en negro ahora lo único que tienes que hacer es la letra de y comprar los cristales entonces se acabaron y al color negro increíble como que es opiar porque la gente está comprando como loco y si te diste cuenta se me quitó el cliente hd porque el ron light todavía se está en arreglando updating actualizando lamentablemente no se pone in limitado pero si se pone muy pero muy bonito miren eso miren esos colores qué opinan de esto mi gente se ve bestial ahora la ropa de cristal o no para por mí ahora la ropa de cristal es una de las más hermosas del juego miren eso en amarillo también qué bonito se ve y como pudieron ver así se cambia la ropa de cristal y hay muchos colores hermosos entonces voy a poner mejor en negrito de nuevo completo porque mira qué duro se ve esa cosa parece un power rangers no se ven en los ojos y ahora vamos a poner mi jugador negrito para ver cómo se ve ahora con esta ropa de cristal miren mi jugador ahora mismo cómo se ve y lo vamos a poner en negrito completo a ver full black miren eso gente miren eso qué hermoso se ve la ropa de cristal ahora sinceramente ya a mí no me interesa el más sorry teniendo la armadura de cristal de esta forma y así es como se ve la ropa de cristal con la mochila con un arco de rojo así de hermoso y este vídeo de hoy mi gente espero que les haya gustado es un vídeo sencillo cortico solamente para mostrarles cómo se ve la nueva ropa de cristal y como pudieron ver que tienen muchos muchos colores que puedes cambiar y el cliente no los abre en hd ahora mismo porque está actualizándose todavía el ronline entonces miente si le ha gustado denle un me gusta suscríbase y díganme en los comentarios qué color van a poner y qué opinan de esta actualización nos vemos